Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Vice Free, sí, como ya le he llamado el título del video, compramos el eSports Fútbol Club 25 o el FA25 para Nintendo Switch. Sinceramente ya no lo pensaba comprar porque pues el 24 no lo jugué casi nada y la verdad que no tengo mucho tiempo para jugar la verdad, ya saben, la vida de adulto, de godín, de lunes a viernes me la paso fuera de casa y pues no me da tiempo de jugar. Pero sinceramente me entró la nostalgia de que llevamos 8 años subiendo FIFA en Nintendo Switch y me entró la nostalgia y la verdad lo compré, se me hacía muy caro, compré la edición Ultimate, que ahorita vamos a hablar de ella, que son 1500 pesos mexicanos, para poder jugar una semana antes, o sea, puede haber jugado desde el viernes, pero bueno, ya estamos aquí, acabamos de hacer directo, jugamos, los entrenamos en directo, jugamos casi 4 horas y pues quiero dar mis primeras impresiones, más que nada vale la pena comprarlo. Lo que opino, después de 4 horas que lo hemos estado jugando, aquí lo tenemos, aquí tenemos el Fútbol Club 25, como les digo me costó 1500 porque compramos la DC Ultimate, que te da FIFA Point, que te da el acceso anticipado para poder jugarlo una semana antes y vale la pena comprarla, bueno, obviamente si te encanta el FIFA y nada más jugas en Nintendo Switch, pues sí, vale la pena comprarlo, este video va a ser corto. ¿Hay mucha diferencia del Fútbol Club 24 para el 25? Pues no, gráficamente es igual o similar, obviamente pues ya está actualizado, tiene pues los nuevos modos y tiene este nuevo modo que se llama Rush, que la Neptana lo probé y me gustó mucho, porque juegas con otros 3 online, con equipo, o sea, la verdad está muy chido, pueden verlo en el directo. Me divirtió bastante, me divirtió bastante, la verdad, me gustó este nuevo modo de juego, pues tenemos lo clásico, que son Rivals, Squad Barrels, está muy chido, aquí está Rush, que es el nuevo modo, que la Neptana está chido, que juega con amigos, 5-3-5, está bueno, Squad Barrels, Fútbol Champion, Amistosos, Normales, Momentos, Ultimate Team, el Draft, ¿no? Tenemos todo lo nuevo en este sentido, vamos a salir un poco, las animaciones también, pero por ejemplo cuando jugamos nuevo Carrara el problema fue que tenemos el mismo problema, que las cinemáticas no se traban, están pues horribles la verdad. De hecho, cuando inicié el juego sale una cinemática donde sale el pelón, se le iniciaron, y jaló súper bien, y yo pensé que ya habían arreglado ese problema, y pues resulta que no lo habían arreglado, y pues... Ni modo, pensé que no, las cinemáticas no lo habían arreglado, no sé si lo habían arreglado, no creo, sinceramente, pero bueno, está bien, está jugable, que tenemos los clubes pro, o sea, tenemos prácticamente lo mismo, más que ese nuevo modo, ¿no? Pero Dian Ferran, pues, tenemos todo lo mismo que ya teníamos en el FIFA 24, si tú eres un usuario, o alguien que juega, pues, poco, no vale la pena comprarlo si ya tienes el 24 o el 23. Yo diría que tienes que esperar a que lo pongan en oferta, que después de tres meses ya lo bajan de precio, y todo eso. La neta, ahí sí vale la pena esperar, pero pinta bien, al menos me divertí bastante estas tres horas y media, que jugábamos un poquito más, con Ultimate Team, ahí me divertí mucho. Al buscar partidos en temporada online no encontré, la verdad es que no encontré rival. A ver, el juego sale oficialmente el otro viernes, o sea, aquí solamente era si lo compras la edición especial, te dan una semana antes, por lo cual, pues, hay pocos jugadores online. De por sí, Nintendo siempre ha tenido ese problema de que no encuentras rival fácil, ¿no? Pero, pues, ahorita que todavía no sale el juego chido, mucha gente se va a esperar a comprarlo el día de salida porque sale más barato, vale más la pena. O sea, ahorita solamente hay 260 millones en personas jugando online, o sea, son nada, muy poco. Así que, por eso no encontré rival, pero bueno, tenemos todo eso, patada inicial, los nuevos modos que ya traían, o sea, está bueno la neta, o sea, pero es lo mismo. Como siempre, aquí está el Rush, si quieres jugar con amigos, está muy bien también, reglas de caza, UEFA Champions League, en la de Woman, las con Mebol, el Libertadores, está súper padre eso, y de vuelta, esa, tenemos todo lo que tenemos atrás. Las gráficas gráficamente, lo veo igual, siento un poquito más fluido el menú, sinceramente, tarda menos en cargar. Las gráficas se ven bien, aceptables para Nintendo Switch, recordemos que ya esta consola tiene mucho tiempo. Así que agradecemos que no es otra edición negado, como nos trajeron muchos años, sino nos trajeron una versión completa, estoy agradecido por eso. Y, ¿qué más? Por eso el precio, ¿no? Porque antes costaban 500 pesos si tenías el juego pasado o cosas así, y ahora no, ahora, pues, 1500 me costó, y está en 1000 pesos si lo compras el viernes. O sea, está carito, pero bueno, ya tenemos un juego completo, entre comillas. Repito, si tú tienes un Xbox o un Play, juégalo ahí, porque vas a encontrar rivales más fácil y todo eso. Pero si tú nada más tienes la Nintendo Switch y juegas mucho, ¿vale la pena que lo compres? Pues sí, vale la pena que lo compres. Ah, sí, el público lo veo mejor. Se ve, sigue viviendo con cartón, obviamente la Nintendo Switch no da para más, y vamos a esperar hasta que salga la nueva Nintendo Switch. Ahí como se ve, a ver, esperemos que mejore ahí. Pero al menos en esta versión han mejorado, creo que un poco el público, yo lo veo de cartón, pero mejor, con un poquito más de detalle. Pero bueno, la verdad es que estoy contento, me divertí, espero seguir subiendo contenido de moncarrera y jugando Ultimate Team. Nada, espero que tenga apoyo. Muchísimas gracias a los que han seguido aquí después de 8 años subiendo videos. Nada, los he extrañado mucho. Y nada, aquí me despido, solamente era un video de mis primeras impresiones, qué opino, me ha gustado o no me gustó. Si tienen alguna duda, déjenla aquí en los comentarios y yo les voy a contestar. Nada, ahora se me despido, soy el Vice, bye.